El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el viernes que se llevan a cabo intensos combates en toda la línea de frente con las fuerzas rusas y prometió destruir a las fuerzas de ocupación que durante la madrugada lanzaron una vasta ofensiva en el noreste de la exrepública soviética. Rusia lanzó una nueva ofensiva terrestre en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022. Estoy agradecido con cada uno de nuestros soldados, cada sargento, cada oficial que defiende nuestras posiciones exactamente como es necesario. Estamos sumando nuestras fuerzas a los sectores de la región de Kharkov, tanto a lo largo de nuestra frontera estatal como a lo largo de toda la línea de frente. Invariablemente destruiremos al ocupante, de tal manera que frustre cualquier intento de ofensiva rusa. La zona no había sido blanco de ataques de esta magnitud desde la retirada de las tropas rusas tras una contraofensiva de Ucrania en el otoño boreal de 2022. El Estado Mayor ucraniano indicó que Rusia lanzó cinco ataques terrestres en la región de Kharkov, cerca de tres localidades fronterizas con Rusia y de otra más al este. La misma fuente señaló que hubo varios bombardeos rusos en la zona, entre otros contra la ciudad fronteriza de Vovchansk, de 3.000 habitantes.